El Cata Domínguez y los acarreados. Después de la humillación del siglo, aficionados del Cruz Azul se dieron cita a las afueras de la Noria para mostrarle su apoyo al Cata Domínguez. Sin duda fue una situación bastante sospechosa, ya que el Cata es uno de los jugadores más rechazados por la afición, por lo que comentan que probablemente son aficionados comprados. De comprobarse esto, definitivamente es algo más triste que ser goleado por tu acérrimo rival.